Si las cosas van mal Quizás cubre el sol de repente Y tú sientes que nadie te entiende No te dejes vencer sin razón Busca dentro de tu corazón Sigue, que tu paso no se detenga Que tu fe nunca muera Sigue, que su luz va dejando huellas Va marcando la senda Que es un mundo de amor Todo es mucho mejor Y hay alivio para tu dolor Si te cuesta pensar Cómo hallar la respuesta Si la carga en la espalda te pesa Si es más lento tu andar Y ves lejos la meta Si es que sientes que fallan tus fuerzas No te dejes vencer sin razón Busca dentro de tu corazón Sigue, que tu paso no se detenga Que tu fe nunca muera Sigue, que su luz va dejando huellas Está marcando la senda Está marcando la senda Que es un mundo de amor Todo es mucho mejor Y hay alivio para tu dolor Sigue, que tu paso no se detenga Sigue, que tu fe nunca muera Sigue, que su luz va dejando huellas Va marcando la senda Que es un mundo de amor Todo es mucho mejor Y hay alivio para tu dolor Sigue, que su luz va dejando huellas